qué tal había venido a grabar pero se ha hecho de noche se ha puesto a llover a saco y como grabo con luz natural pues no se ve nada y he pensado que era una buena oportunidad para hacer el ama que os debía y bueno hay bastantes preguntas ahora me pondré a ello lo primero que tengo que decir es que he fracasado estrepintiosamente en el último vídeo pretendía apuntar que las críticas son buenas si están hechas con buena voluntad y con ganas de construir y habéis salido como a defenderme de claro a los trolls ni mi caso no pero la gente que hace críticas a las recetas o cualquier otra cosa que sea desde un punto de vista razonable pues siempre está bien y eso es lo que pretendía defender pero realmente es culpa mía fue un desastre me llamó mi hermano y mi padre para ver qué me pasaba no la verdad es que sigue estoy cansado porque estoy haciendo mil cosas a la vez y llevo pues casi desde el 16 de septiembre sin tomarme ni un día de descanso y supongo que eso se nota pero bueno vamos ya con con el ama a ver si puedo hacerlo con un tono más alegre para que no penséis que estoy como hundido en la miseria y me tengáis que animar por cierto muchas gracias a todos otra vez más pero vamos ya con las preguntas que es lo que interesa y las voy a ir leyendo en orden en la hora en el orden que se han hecho vamos con la primera volverás a hacer rankings más a menudo cuando hago un plato típico canario bueno dos preguntas la verdad es que ahora tengo muy poquito tiempo y no tengo un patrocinador back in the day tenía un patrocinador que me permitía coger un vuelo a la semana y hacer mis rankings y luego hice los de barcelona que me queda aquí al lado y esos si los podía hacer cierto que os debo el de el final de las hamburguesas que no las he ordenado ahora es que tengo tantas dudas que pues que todavía no me he lanzado y algún típico algún plato típico canario pues he hecho alguno no patatas arrugadas he hecho el almogrote que en su día lo petó porque es una buena receta no es mía pero la gente no la conocía y bueno siempre hay tantas recetas que tengo que hacer que siempre saben que me hagan sugerencias hola pues yo quería saber por qué no vi ningún vídeo donde anunciar a los ganadores de los robots bueno como digo en cada vídeo que hay un sorteo la propia organización se pone en contacto con el ganador o la ganadora y yo lo publico en el blog no voy a hacer un vídeo sólo anunciando al ganador no sería aportaría poquita cosa siguiente pregunta cuál ha sido el vídeo que más te ha costado rodar pues ni idea igual algún ranking de estos de que me levantaba a las cinco de la mañana llegaba a la ciudad sin conocerla llegaba a los sitios y como no había encontrado los horarios en ningún sitio tenía que esperar a que abrieran o incluso ese día no habrían recuerdo algún desastre por ejemplo me fui a hacer la mejor tortilla de patatas a coruña y creo que fue un lunes de octubre bueno está todo cerrado más de la mitad de los locales que quería visitar estaban cerrados fue un desastre había alquilado un coche bueno la ruina cuando vas a hacer un vídeo de etapas por almería después cuando tenga tiempo me encantaría cantaría es una asignatura pendiente y es una cuestión de tiempo y recursos hola aquí va una pregunta harías un asado argentino o venirías a argentina como que este es un menor porque me sangran los ojos hombre me encantaría ir a argentina como no yo creo que a todo el mundo le encantaría ir a argentina y madre mía la que está cayendo y harías un asado argentino hombre pues es buena idea porque además las recetas que hago argentina suelen funcionar porque son polémicas no es igual que hacer paella valenciana que te salen todos los valencianos al final va bien la receta porque sólo con las críticas la gente la ve para odiarla en su día hice la milanesa como la hacen en argentina y es uno de los vídeos que tengo con más con más visionados porque no que te llevo a empezar a enseñar recetas a través de esta plataforma he hecho de menos los rankings bueno pues eso era hace casi diez años vi un vídeo de robert rodríguez unos extras que incluye que incluía en los bebés de sus películas donde cocinaba en casa me pareció un formato breve desenfadado chulo ideal para youtube por entonces no existía el formato recetero de youtube y eso fue lo que hizo que me animara como de dura considerar la hostelería sólo os voy a dar un dato la gran mayoría de titulados en hostelería es decir aquellos profesionales que tienen titulación de ciclos básicamente como tienen título tienen más opciones profesionales y no acaban dedicándose a la hostelería ya que ahí lo dejo esta pregunta me gusta haces buen contenido tienes buenas ideas y recetas muy chulas pero por qué crees que has crecido tan lentamente en esta plataforma bueno creo que lo tengo bastante claro básicamente porque no he seguido las normas no fijadas de youtube es decir youtube de repente cambió y dijo pues ahora voy a premiar a las recetas que duren más de 10 minutos luego premia por ejemplo al inicio cuando éramos muy poquitos youtube nos invitaba a madrid a sesiones de formación es todo lo que nos decía es oye tenéis que hacer la receta del día de los enamorados la receta del día de la madre la receta del día del padre la receta de halloween la receta de carnaval la receta de navidad la receta es decir lo que está haciendo todo el mundo y a mí eso me parecía de una diversidad muy pobre es decir todos estamos haciendo lo mismo todo el día de un que pues venga todos hacer un cake y es como el mundo es muy diverso hagamos más cosas y claro tampoco he hecho ni seo ni sim perdón es decir intentar engañar o jugar con el algoritmo de youtube para que te recomiende para que te ordene para que te posicione siempre he hecho un poco lo que me ha dado la gana y evidentemente eso lo pagas sería viable volver a tu formato de vídeo antiguo hombre la verdad es que considero que el de ahora es mejor es decir para atrás parecería pues no progresar y creo que esta cocina es más limpia los planos son más bonitos y sería volver atrás así que no no lo contemplo aparte de este canal que otras actividades lucrativas relacionadas con la cocina haces bueno pues desde que tengo el café no pues eso es lo que hago relacionado con la cocina lo demás no tiene nada que ver con la cocina lo que queremos saber todos de este vídeo es quien llamó al timbre pues nada un reparador que estaba arreglando una tubería de abajo y me dijo que no encendiera el agua tengo dos preguntas como te ves dentro de diez años con respecto a youtube seguirás publicando es que tu canal cambiará mucho el contenido si en lugar de 100 mil suscriptores tuvieras 10 millones se te subiría la cabeza bueno vamos por partes primera pregunta no tengo ni idea de hecho el café es como una alternativa por si me canso del cocinero fiel o de las otras cosas que hago y pensé que podría ser una buena opción no dedicarse a la hostelería y no sé no sé no tengo ni idea de hecho me gusta no saber dónde voy a estar de aquí diez años sí que trabajo para para llegar donde quiero estar de aquí cinco no quiero trabajar menos estar más relajado poco preocupado por el futuro no ibas trabajando en esa línea cambiarías mucho pues probablemente estaría forrado con diez mil suscriptores yo creo que haría más chorradas por ejemplo en acuerdo cuando hubo los atentados en los cafés de parís y pensé si ahora tuviera tiempo y pasta me cogía un avión y me iba a tomar cafés a parís para reivindicar la terraza este tipo de cosas que veo que hacen muchos youtubers americanos aunque como lo petan en youtube pues es su principal fuente de ingresos y pueden invertir para hacer contenidos más interesantes o más chorras como quieres llamarlos pues eso me encantaría incluso pensé hacer un verkami pero tampoco me parece bien que te paguen a ti este tipo de cosas porque al final si lo miras como una profesión que es más o menos como lo digo yo madre mía la tormenta pues no haces un verkami más preguntas que hay detrás del cocinero fiel detrás del cocinero fiel no hay nada cocinero fiel soy yo no hay quién es cháver fuera de la cámara me encantan estas preguntas parece y no lo sé yo creo que estoy delante y detrás hombre sí pues igual tengo mala hostia a veces y no aquí no sale preguntarle a los demás yo creo que eso es lo mejor es preguntarle al resto de la gente la mayoría de la gente considera extraño ver a alguien comiendo a solas en algún establecimiento simplemente por placer piensas como yo no comer solo es perfectamente factible hombre estás más entretenido si compartes no siempre es mejor compartir pero comer solo tampoco pasa nada yo de hecho a mí me gusta cenar solo por ejemplo yo tengo uno de mis problemas es que necesito mis dos horas de soledad al día y si no las tengo pues estoy de mal humor seré un tío duraño o lo que quieras pero yo necesito mi soledad y cuando no la tengo pues al final acabo explotando mi pregunta es ahora que llega navidad con qué platos vas a deleitar a tu familia pues ni lo he pensado la verdad es que no suelo cocinar yo en la noche del 24 a veces si a veces hacemos un pongo y algo algo pero algo hago pero no lo tengo pensado este año yo os confieso que en hora y yo lo que nos gusta comer son espaguetis comeríamos espaguetis todos los días ahí va la mía cuál es tu conexión con el mundo de la cocina eres fuiste chef profesional estudiaste cocina no era un hobby ha sido un hobby y venido a más no tengo ningún tipo de formación y nunca he sido cocinero hasta ahora en la lópez a un cocinero que te motiva para seguir en youtube después de tantos años pues a veces he tenido alguna crisis de motivación yo creo que la principal es que me gusta mi parte es decir que me gusta me sigue gustando cocinar y me sigue gustando grabar y editar los vídeos conozco muchos blogueros que se han hecho después youtubers que no les gusta nada la parte técnica aparte de grabar y encuadrar y iluminar etcétera etcétera a mí eso me sigue gustando siempre era mi sueño de chaval era el director de cine pues esto está muy lejos de mi sueño pero no está mal sos hincapó loco sos cocinero o sea trabajas de eso bueno trabajo de muchas cosas y además de cocinero vivo en la ponia norte de finlandia pero soy español y aquí se come mucho reno y alce se te ocurre alguna receta sencilla y sabrosa con este tipo de carne yo creo que las recetas nuestras de caza deben ir bien porque creo que es carne más correosa más dura y necesita largas cocciones cualquier cosa que vaya cuatro horas en el horno seguro que queda bien cuando terminarás el top de hamburguesas de barcelona y pues asignatura pendiente tienes pensado hacer un ranking de mejores dos murras de furquilla los rankings que son de comer vale de al final de mucha cantidad me cuesta muchísimo hacerlos porque los tengo que hacer en días separados porque si no tengo que tirar mucha comida como fue el caso del cachopo que decidí no volver a repetir un ranking de algo que fuera mucha cantidad porque las tapas vas comiendo pero un menú entero necesitas mucho rato para para grabarlo y sobre todo al final tienes que ir tirando comida si quieres ir a tres sitios en un mismo día madre mía pues eso que no quiero tirar comida porque esas pimientas todo tanto la sal como la pimienta son potenciadores del sabor hacen que los ingredientes sepan más a ellos mismos y potencia su sabor básicamente porque no engordas con todo lo que pruebas en los vídeos bueno porque mi vida no es estar todo el día haciendo vídeos y mi dieta no tiene nada que ver con lo que hago en youtube lo que hago para youtube evidentemente me lo como pero luego mi dieta es bastante variada no aparte de que hago deporte no es que me cuide mucho pero pero yo creo que como poco que eso es lo principal me encantan los rankings volverás a retomarlos bueno esta pregunta haya salido varias veces cuando tenga tiempo y recursos si tuvieras que recomendar un buen cuchillo y una buena sartén utensilios todoterreno sin dejarte un riñón a ver mi recomendación es déjate un riñón en el cuchillo te va a durar toda la vida toda la vida si lo tratas bien te va a durar toda la vida un buen cuchillo es decir haces una inversión de 40 50 60 euros y ya es para toda la vida si no lo tiras a la basura lo pierdes o lo dejas en agua tres semanas y respecto a la sartén las sarténes que tienen antiadherente duran depende del uso no pero año año y medio ahí sí que puedes escoger algo más económico porque sabes que es de usar y tirar también es cierto que los antiadherentes que utilizan algunos tienen algunos elementos de toxicidad tipo plomo yo cogería made in europe eso siguen las normativas de aquí y creo que eso es recomendable y de ahí pues ya en función de tu bolsillo estudio gastronomía me encantan tus vídeos porque son muy profesionales tienes algún título profesional o todo lo has aprendido de manera autodidáctica bueno más que autodidáctica gracias a youtube no solo a base de los comentarios a las recetas que hago sino buscando recetas en youtube he aprendido muchísimo pregunta personal estás casado o solo en pareja solo tienes una hija estoy separado de la madre de nora y vivo con ana y si solo tengo una hija que es nora que a ver si hago una receta otra vez con ella porque ya tiene ganas y yo también de acuerdo en horario que a veces no es fácil los puntos deberes además de cocinar en los vídeos cocinas para tu familia cuál es el mejor y peor receta de las que has hecho yo creo que tengo cruzado el pollo al limón y evidentemente cocino todos los días en casa la cena cae todos los días a veces es una tostada con queso si no tengo muchas fuerzas pero que sí que suelo pochar cebolla casi todas las noches y había una otra pregunta no cuál es la mejor sin idea yo de hecho es que no tengo cosas favoritas no tengo cosas que me gustan y son muchas y diversas no tengo cosas favoritas como diría mi novio te pones fino en los rankings cuánto tardas en hacerlos pues depende cuando los hacía semanalmente pues era un día ir a coger un avión grabar y en el avión de vuelta lo editaba llegado a casa ponía la voz en off y listo cuando harás un vídeo ranking de cervezas que cerveza recomiendas para acompañar un panini bueno la verdad es que eso va a gusto yo soy muy de cerveza refresco es decir ligeras y las artesanas que tienen tanto cuerpo que tienen que son tan sabrosas no para me parecen demasiado intensas para el consumo que hago yo de cerveza que es como aperitivo básicamente puedo cocinar contigo aquí estoy si vienes cocinamos juntos como te llamas debería empezar los vídeos como los americanos soy cháver ayúe el cocinero fiel bueno aquí la pregunta creo que es puedo ser la última pregunta o están estoy leyendo en orden de publicación así que no no puede ser la última pregunta que te gusta más las papas con carne o la carne con papas podrías hacer un ranking de los mejores bares de almería vaya insistencia entonces me encantaría ya lo he dicho para cuando otro vídeo con nora pues ganas no faltan a ver si a ver si nos ponemos qué opinas sobre la alta cocina y sus precios inalcanzables para la mayoría de mortales que es que los precios están realmente justificados o hay mucha tontería y mucho aprovechar la coyuntura pues los restaurantes que yo conozco y que me gustan creo que son sinceramente son baratos el esfuerzo que se hace detrás de cada plato de cada receta y luego te cuesta 150 euros que es algo que haces de manera excepcional una vez al año te puedes permitir ese tipo de precios comparado con un día en por aventura que para mí sería el equivalente bueno para mí un día en por aventura sería un poco una tortura pero básicamente es por lo que te sale no pues para mí mi equivalente de día de ocio sería irme a comer a un buen restaurante que es injusto que no lo podamos disfrutar todos evidentemente que es injusto la vida lamentablemente es injusta en general detrás de la alta cocina está lleno de profesionales que curran un montón y muchos pues igual no son mileuristas pero en las cocinas no se cobra mucho ellos gente que curra que mete ahí horas igual hay un empresario un chef famoso que sí se hace rico pero tengo muchas dudas de que sea una norma general ricos son esos que destacan y que salen en la prensa todos los días pero los demás es gente que se está ganando la vida comprando bueno buena materia prima y demás como te lo montas cuando has grabado en locales del extranjero bueno ha sido aprovechar o viajes que tenía o viajes que hemos hecho casi hemos tenido algo más de tiempo y algo más de recursos como os decía antes si lo petara en youtube estaría todo el tiempo haciendo eso porque me lo paso muy bien la verdad son horas de trabajo y al final te tienes que patear las ciudades fue muy interesante ver cuando ana me acompañó la primera vez que flipó o sea que a la mitad del día ya no podía más no quería seguir y dije oye ha empezado ahora tienes que acabar y lo pasó fatal pues nos perdimos igual estuvimos caminando seis horas de local en local yo lo disfruto pero pero es una machacada no debía ser fácil pedir permiso colocar cámara gente por medio y toda la mandanga alguna anécdota relacionada sobre el tema con algún dueño vinagrazo pues recuerdo en granada uno de los churros que me echaron a patadas pedí permiso yo creo que era más bien una cuestión de miedo al jefe que debe ser un tirano porque el jefe no estaba yo pedí hacer unas fotos y cuando vieron que sacaba un trípode y tal me echaron pero a patadas y luego cuando iba a grabar la fachada me amenazaron vamos que fueron casi violentos que de flipado pero siempre pido permiso y ahora es como ridícula de la mayoría de gente te dice permiso para que haz lo que te dé la gana es tu comida siempre procuro no sacar a otros clientes ni molestar a nadie y si es muy estrecho pues al final el vídeo queda más corto y más los planos son más feos pero hago lo que puedo qué piensas del veganismo harías versiones veganas de recetas científicas como la pizza o la empanada bueno cada uno es libre de hacer lo que quiera dice michael polan que el veganismo es malo para la sostenibilidad del planeta básicamente porque se arrancan bosques para para plantar verduras no sé yo muy bien si no es una simplificación pero michael polan no suele hacer este tipo de afirmaciones alegremente también dice que deberíamos consumir muchísima menos carne para hacer el planeta más sostenible también pensar que si no fuera porque comemos carne la mayoría de animales que nos comemos dejarían de existir no se extinguirían pero en lugar de existir millones de cerdos pues habría poquitos pero mi pregunta es tienes varias cámaras para hacer tus planos sólo una que vas cambiando de lugar hay un vídeo pongo aquí el enlace en el que es un timelapse de cómo grabó una receta es una cámara y la voy moviendo cada vez a esta pregunta mola supuso una gran decepción para ti no lograr completar el verkami para sacar el segundo libro tu idea inicial era lograrlo o era realista y consciente de que supondría una gran dificultad dos años después y ahora que tu familia youtube ha crecido te planteas un segundo intento de conseguir la publicación a corto medio plazo no fue ninguna decepción al final fue un error de inexperto quise vender toda la edición con el verkami y todo el mundo me dijo que eso era un error que lo que había que hacer era financiar la posibilidad de hacer el vídeo y una vez publicado la gente te lo compra de acuerdo es tuya sufragado los gastos con lo cual no tienes mucho riesgo porque el verkami al final fueron seis mil euros que con seis mil euros puedes pagar una primera edición no está nada mal y yo quería hacer mil libros por 15 euros y hacer sólo esos libros y recompensar a todos los que me habían apoyado con la exclusividad es decir no va a haber una segunda edición de edición es esta y el pdf va a ser público y lo va a tener quien quiera y bueno no lo vuelto no es un tema que no he vuelto a retomar mi sensación lamentablemente es que tengo poco que aportar hay tantos libros tan malos están las editoriales publicando cualquier cosa de cualquier calidad no es una crítica a los bloggers sino que es una crítica a las editoriales porque hay libros de bloggers que sus recetas son muy buenas pero al final la editorial paga fotos malas calidad de papel malo para sacar un vídeo en vídeo perdón un libro de 10 15 euros que es que va a aportar poquísimo más que una visión personal pero bueno igual cualquier día cojo y firmo con una editorial hacer ese tipo de libro y yo la verdad creo que que mi libro aportó poco o nada a la cocina fue muy divertido con una experiencia increíble a mí me encantó hacerlo mucha gente me dice que lo tiene que lo utiliza pero es que hay libros muchísimo mejores bueno digamos dejemos el tema este del libro cómo llegaste a tener una barba tan bonita me podrías dar algún consejo supongo que esto es broma donde guardas todos los utensilios que usas para cocinar pues ahora mismo tengo todo este espacio lleno de trastos desordenados pues muy mal los guardo muy mal tengo todo por aquí tirado tienes un garito y tengo un garito qué opinas de los premios michelin están amañados más que amañados tienen un criterio un poco extraño porque he tenido oportunidad de ir a estrellas michelin en otros países del mundo y la verdad es que me parecían que aquí vamos no les hubieran dado ni media estrella ya que es un criterio un poco un poco estratégico para la guía no francia tiene que ser el sitio de más estrellas y luego aquí pues pues no no voy a entrar más porque tampoco estoy muy enterado pero sí que hay cierta injusticia en mi experiencia es que barato se come mejor en muchos otros países pero aquí entre 60 y 70 euros debemos tener los mejores menús del mundo si sabes escoger es decir la mejor cocina de calidad comparado con la cocina de calidad de otros países en eso ganamos en la cocina básica se va a salvar manolo y lamentablemente la cocina es peor que por ejemplo en portugal bueno pues yo creo que ya está vaya chapa bueno de aquí de la temporada podemos hacer un segundo ama en el próximo vídeo veremos de qué va igual podría hablar un poco de la crítica gastronómica ya veremos bueno espero que haya resultado de interés que vaya bien hasta luego